El 2023 fue un año muy duro en cuanto al contenido de superhéroes Pero sinceramente siento que los lanzamientos de este año Podrían hacernos recuperar la fe en nuestras industrias favoritas Así que hoy les dejo para mí cuáles son las 5 mejores películas que se vienen en este 2024 Empecemos con la secuela del Joker Nuevamente Joaquin Phoenix vuelve para interpretar al personaje Pero esta vez junto a Lady Gaga como Harley Quinn Sin duda su primera entrega fue un completo éxito Incluso llegó a recaudar más de mil millones de dólares Y un Oscar bien merecido para Phoenix Ahora su secuela titulada Locura compartida nos sorprende al convertirse en un musical Algo que genera un disgusto por parte de la comunidad Pero no necesariamente que sea un musical Quiere decir que va a ser mala o que perderá ese toque oscuro Recuerden que esta historia no necesariamente sigue algo lineal Ya que estamos dentro de la cabeza del Joker Una persona con un trastorno mental como pudimos ver en la película O incluso en el cómic de The Killing Joke Donde llegaba a cambiar su origen También en la primera película pudimos ver una que otra escena Donde el Joker se ponía a bailar para demostrar lo que sentía en su interior Aunque por el momento solo contamos con imágenes filtradas Y sin ningún avance El 4 de Octubre descubriremos la verdad Retomando donde lo dejamos Con un Arthur Flake siendo ícono de multitudes Y la muerte de la familia Wayne Dejando a Bruce Werfang Este 14 de Febrero todos tenemos una cita Sí, para salvar a nuestro héroe favorito Madame Web, quien tiene unos poderes al estilo de destino final Debe salvar el Spider-Verse Pero para ser más específicos Proteger al Spider-Man más importante Sí, Peter Parker Ya que un loco con traje de araña oscuro lo quiere matar Yo sé que muchos recuerdan a Madame Web Como la viejita en la silla de ruedas Pero en palabras de la propia Dakota Estamos viendo una historia mucho antes de eso Los personajes que ayudarán en esta historia son 3 Julia Carpenter, Spider-Woman Matthew Franklin, otra Spider-Woman Y Ania Corazón, como Spider-Girl Ahora vamos con el villano Ezequiel Sims Quien no necesariamente llegaría a decir que es un villano Más bien un antihéroe en las historias de Spider-Man No sé si este es el Spider-Verse que pedíamos los fanáticos Pero habrá que ver qué pasa Y más porque esto va de la mano de Sonic Que no ha demostrado que su universo sea tan bueno Pero película que tenga que ver con Spider-Man Me sumo Otro villano que no es villano de Spider-Man Vuelve con su tercera entrega Retomando los eventos de la anterior película Donde se enfrentaron uno de los villanos más sanguinarios Carter El villano para esta entrega será Orwell Taylor Líder de una organización que quiere acabar con Venom Según algunas teorías Toxin podría aparecer en esta película Esto ya que al final de Venom 2 Nos mostraron como el detective Mulligan Fue invadido por un simbiote Quien también obtuvo el mismo simbiote en los cómics Para mi definitivamente Tom Hardy Está haciendo una interpretación perfecta del papel de Eddie Brock De igual manera sabemos que Marvel Studio Y Sony Pictures tienen muy grandes planes a futuro Así que esperemos que tengan algún cameo O guiño de nuestro arácnido favorito Otra película del soniverso de villanos de Spider-Man Sergey Kravinov que toman su origen de los cómics Pero modificándolo un poco Empezando por sus habilidades Que en la película se obtienen gracias a la sangre de un león Algo que dividió muchísimo al Phantom Dándole super fuerza, durabilidad Y la habilidad de envejecer mucho más lento Asimismo como sabemos los villanos del soniverse No son villanos como tal Así que también cambiaron su origen de cazador Haciéndolo más bien un cazador de humanos Para ser específico mercenarios Por otro lado su contraparte en los cómics Es un personaje aficionado con la caza en animales Que prefiere hacerlo todo con sus propias manos Sí, sin el uso de ningún arma Y un día cansado de no tener un verdadero reto Decide cazar a Spider-Man Convirtiéndolo en su objetivo más preciado Llevándolo a tener una de las mejores historias de Marvel La última cacería Continuando con la película Por lo visto en el tráiler Su villano principal será Rino De igual manera soltando muchos guiños Que como amante del trepamuro se disfruta muchísimo En esta película vamos a tener muchísima violencia Con clasificación para adultos La película que revivirá al UCM Aquí contamos con el regreso de Hugh Jackman Para interpretar a Wolverine Y mi reacción no pudo ser otra que esta Junto a Deadpool de Ryan Reynolds En un viaje por el multiverso Pero no al estilo de Multiverso Madness Que meh Aquí lo que es seguro Es que veremos muchos cameos En una historia que será una completa locura Y elegir a Deadpool para este papel Me parece un acierto Falta muy pocos días para el estreno De su primer avance Que será en el entretiempo del Super Bowl Como Marvel normalmente nos tiene acostumbrados Por ahí se filtraron algunas cosas Que no hablaremos de ellas hasta que estén confirmadas Es decir el 11 de este mes Se sospecha que saldrán algunos X-Men Y sinceramente no estoy de acuerdo De que salgan en el tráiler Ya que esta película vende por si sola Su estreno será este 26 de Julio Para mi la mejor película del año Si es que no se llegue a estrenar Beyond the Spider-Man La verdad tengo muchísima fe En las películas y series que vienen este año Pero me gustaría saber tu opinión en los comentarios Si estás de acuerdo con la lista Y si les gustaría una segunda parte Con las mejores series de superhéroes Para este 2024 Nos vemos en la próxima Adiós